En el año 17, en octubre, el mes de octubre, el mes 10, miren, se produjo la revolución rusa, que fue una revolución social que conmovió el mundo y Europa. Y en el año 17, se produjo en México un hecho revolucionario que algunos dicen que fue cuando comenzó la revolución mexicana. Pero lo cierto es que en el 17 se dicta la constitución que trae los derechos sociales. La revolución rusa es la revolución que trajo los derechos sociales, la primera revolución social del mundo. La revolución mexicana es la primera, o la paralela a esa también, la primera revolución social del mundo. Nada más que esta tiene más influencia en nosotros porque fue la primera revolución social en América. El peronismo comienza el 17 de octubre, miren ustedes. El peronismo, que es lo mismo, en realidad en el lenguaje de militante se dice peronismo. Pero podemos decir peronismo, justicialismo, casi decir 17 de octubre es lo mismo. Y fíjense que son casi palabras sinónimas, es decir, tres banderas, 20 verdades, resistencia. Son palabras muy comunes del lenguaje peronista. El peronismo, el peronismo nació el 17 de octubre. Vamos a decir que nació el 17 de octubre porque ese día hubo un acuerdo, un pacto de nacimiento entre el pueblo argentino, el pueblo trabajador y Perón. Ese día se encontraron en esa plaza y comenzó la revolución social en la Argentina. La revolución social en la Argentina. El 17 de octubre. Todo lo anterior serían antecedentes. Y todo lo posterior es la historia que decidieron escribir ese día el general Juan Domingo Perón y el pueblo argentino. El 17 de octubre.